Con este nuevo capítulo, Tauro, en la novela de Nicole Juguero, la verdad que me sorprende muchísimo esta nueva denuncia. Sí, no sé si está nueva, creo que lleva unos meses ya. Nosotros nos enteramos ahora... Sí, pero no la denuncia de ella, de parte de su hija. De la hija. Nunca pensamos que el problema... O sea, pensamos, sí, sabíamos que no estaba bien la relación, pero de ahí a una denuncia de violencia, no. No, bueno, la denuncia habría sido hecha por Indiana, la hija mayor. Hay una grabación de muchas horas... ¿Qué tiene ella? Que tiene como prueba, que tiene la jueza ya, el juzgado ya, que tiene como prueba de estos... Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional, sería psicológica, verbal también. Pero hasta ahí uno lo puede ver, no estoy justificando, estoy diciendo, viste, que uno con hijos adolescentes podés, digo, gritarte, el que te conteste, discutir, enojarte, eso. Bueno, aparentemente no sería la... Hay una grabación donde habría más implicados. Hasta ahí lo dejo, más implicados. Habría testigos, Marcela, entiendo. Y alguien también que la destrata, alguien más. ¿Se acuerdan cuando a fines de marzo se presentó la justicia de parte de Indiana? La tiene la justicia. ¿La tiene Indiana? ¿La grabó Indiana, Nicole? Creo que sí. Tengo entendido que sí. La habría grabado. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan cuando a fines de marzo del año pasado, Cubero consulta con su abogado por ese famoso viaje donde se ve a Manu manejando y llevando a la hija, con excepción del Uruguay? Sí. ¿No? Que era... Que corría, que fue el primero de ella con una amiga. Que enojaba a Nicole. ¿Se acuerdan que Cubero se había enojado muchísimo por eso? Y no entendíamos, viste, realmente bien. Y además, hasta que consultó con un abogado. Bueno, algunos me hablan de que eso es como un antecedente también de cómo que se empieza a romper la relación. Mirá, la verdad puede ser eso, no lo sé, no lo sé, Pablito, pero puede ser, porque después de ahí no se la vio más. Tenés razón, eso no se las vio. Pero no, porque si nosotros empezamos a hablar... En el verano. En febrero. Nos fue mucho a Cubero, que no estaba Nicole... Me parece que son dos hechos totalmente distintos. Sí, pero me parece que tiene, me parece, con lo que me comentaban, que tiene que ver como una sumatoria de un montón de situaciones, no solamente... Y Nicole, con esto, porque acá contamos, creo que fue también a mediados de junio, fue hace poco, que yo conté que Nicole se corría de los ocho escalones por una época que la tenía muy mal. Es que ahora eso toma sentido. No lo teníamos tampoco confirmado totalmente, y obviamente era un tema muy delicado, pero es un tema que Nicole ya lo comentó con otras personas. O sea, Nicole le comentó a gente que trabaja con ella que quería correrse el foco mediático porque estaba... Para que no la fueran a buscar. ...judicializado con su propia hija. Nicole ya terminó su participación, ya está, no va más. No va más, porque justamente por esto, porque dice... O sea, que está muy abrumada. Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana y que todo esto tiene un trasfondo económico. Eso es lo que dicen del lado de Nicole. Que como hay una deuda que todavía no terminaron de arreglar, de plata, en dólares, que tampoco es tanta, entre Cubero y ella, y siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana, quedándose con él, no tenga que pasar nada de plata por... Sí, pero igual eso es lo que digo es... Un padre puede decir, puedes influenciar a tu hija, digo, llenar la cabeza, pero de ahí a que una persona... Digo, ¿cuántos años tiene Indiana? 15, 14, 15. 15 años. Es adolescente. Cumple ahora, me parece. Denunciar a tu mamá, denunciar en la justicia... Cumple 15 porque fue motivo. En el medio de la pelea, denuncia y demás, hay... ¿Qué se habla? Se hablan por WhatsApp y por Telegram. ¿Por qué por Telegram? Porque queda borrado. Entonces, Nicole le dice, ay, pasa de por N, del amor al odio, de pelearse a estar bien. Este año cumplís 15, ¿qué querés que hagamos? Como la chica no le contesta, porque obviamente no quiere tener trato con la madre, aparentemente, bueno, la empieza a hostigar. Es que ahora cobra... Y Nicole se enoja y empieza a decir cosas a la hija. Ahora empieza a cobrar un poco, todo un poco más de sentido, ¿no? Porque Nicole, lo que siempre, lo que decía era que la prensa inventaba, que todas eran especulaciones, que no pasaba absolutamente nada, siempre trataba de poner paño frío ante lo que sucedía. Pasó hace poco en el colegio. Las nenas van al colegio de Todos los Santos en San Luis. En Villa de Lina. En Villa de Lina. Indiana, bueno, se le aparece Nicole. Indiana le agarra una crisis de nervios. Esto hace poquito, ¿eh? Pocos días, pocas semanas. Pero capaz que Nicole no habrá ido porque como no se podía comunicar con ella, quizás la quería ver o hablar personalmente. Yo creo que fue... O por las otras hijas, capaz. No, quería ir a verla a Indiana. Entonces quería componer, cálculo yo. Y bueno, tuvo que intervenir la directora del colegio porque fue un escándalo porque la nena la agarró un ataque de nervios. Ayer hubo una obra de teatro. No quería irse, no se quería ir con ella. Y a su vez, no rindió la materia que tenía que rendir. Y se fue... Faltó tres días porque tenía pánico que le pasara los días siguientes. ¿Quién la contó? Yo le voy a preguntar, le voy a preguntar a la doctora Gallego, en este caso, cuando suceden situaciones similares, ¿no? Con familias, que pasa esto de una madre o un padre. ¿Cómo tiene que actuar la justicia en este caso si la criatura no quiere ver a uno de los dos? Bueno, lo primero que se hace, y por eso es muy probable que lleve un tiempo esta denuncia y que ahora la estemos conociendo por el avance, por ejemplo, de las terapias de revinculación. Porque una de las primeras cosas que sucede es que, ante la duda, siempre ante una denuncia de violencia se ordena el cese de todo acto de hostigamiento. Entre ellos, muchas veces, es el contacto sin supervisión. Entonces, se comunica al colegio que esta mamá no puede ir a buscar a esta nena. Estamos hablando en general, ¿no? Sí, sí. Lo que puede ocurrir. También, que los mensajes, WhatsApp y llamadas telefónicas no se pueden hacer en forma directa y que deben ser supervisadas. Otra cosa que puede ocurrir es que se le designe un abogado del niño. En este caso, no sabemos si Cubero y la niña comparten el mismo abogado o, por el contrario, tiene una representación letrada propia. Esto es algo muy importante. Para mí es de ella, ¿eh? La letrada. Para que no haya dudas ni sospechas respecto de esto. El juez es quien, de una lista de abogados, designa a este interlocutor válido para la niña. Voy a hacer una pregunta.